Luego me hacen las preguntas del caso. Estoy compartiendo la pantalla. Y me había quedado en la señorita Elsa Pacheco Vilca como la alumna que tiene la fila número 8 en la cuestión de contenido. Ahora, profesor, observe mi tabla. Vamos a alejar la vista del documento. Así está quedando mi tabla, mírenme. En mi consolidado de notas de este taller en referencia. Vamos a acercar la vista del documento. Y profesor, aquí. Yo quiero añadir una fila porque faltan más alumnos. Bien, vamos a añadir a dos alumnos más. Observen dónde está mi cursor. Yo puedo ir desde la ficha presentación en insertar filas por debajo. O como también, botón derecho del menú desglosable o pestaña puedo ir a insertar y nuevamente insertar filas por debajo. De cualquier forma, desde la pestaña o desde la ficha presentación y en el grupo filas y columnas tú también puedes insertar tanto una columna a izquierda o a derecha o una fila por encima o por debajo. En este caso, por debajo. Un clic y se apertura una fila. Y me voy con el cursor a dar un clic. Botón derecho insertar fila por debajo. Y ya agregué dos filas. Ahora viene el participante número nueve. Voy a quitar la negrita. Voy a sombrear. Control N suficiente y vamos a acercar un poquito la vista. Ya, ahí tenemos. Bien, vamos a utilizar a la señora Uribe mayúsculas, perdón. Uribe tecla TAP albite TAP María TAP y vamos a poner su nota. Notas hipotéticas. Miren cómo estoy trabajando los valores. Y el último alumno que es el número diez es vamos a poner en sus notas hipotéticas. Estoy haciendo uso de la direccional TAP o direccional derecha si en caso quiero ir de derecha. Si es izquierda, direccional izquierda. Pero el TAP sí te permite avanzar de una celda a otra. Perdón, acá me equivoqué. Vuelvo a la celda. Y por último. Bien, ese es mi aspecto de mi tabla. Ojo, mira cómo estoy interactuando mi tabla. En base a encabezado. Tanto de una celda de otra y de las demás. Y acá hay un detalle miren, ve que está desordenado acá a mí. Ahora sí. Pero acá viene un serio error. Debe estar bien alineado las ahora sí todo está en orden. Ya no hay y acá hay una brecha ve, no sé si se dan cuenta. Una línea distorsionada. Y sigue la línea distorsionada. Vamos a ver cómo la arreglamos. Ahora sí. Todo es ok. Aquí también, ve. Hay que ser bien exactos y meticulosos en este aspecto. Nuevamente acá. Miren cómo yo me estoy percatando de los errores que puedo presentar al momento de hacer este diseño de tabla. Ahora sí, ya está todo ok en mi tabla. Esto voy a pintarlo de otro color. color inicio color de sombreado. Vamos a ver el color referente en claro. Este es. Ahí lo vamos a dejar. Bien, profesor. Ahora, cuando usted interactuó con los valores de una tabla y vamos a ver cómo se manifiesta en mi hoja horizontal alejando la vista del documento, voy a hacer uso de que esta tabla la voy a... Miren, miren cómo... Al dar un clic en la tabla, miren, miren esta figura que está en la parte superior izquierda. Y hay flechas en sentidos contrarios. Voy a arrastrar hacia abajo y miren lo que está sucediendo. Quiero lograr que esta tabla esté casi centrado y ahí lo voy a dejar, pero esto de acá se moviliza, entonces voy a llevarlo a la izquierda. Y sigo porque quiere interactuar de esta manera y ahí y ahora voy a bajar el título. Ahí creo que lo voy a dejar mi tabla. Ahora bien, miren el aspecto cómo está quedando mi tabla en base en este caso a un consolidado de notas. Voy a aumentar la vista de la hoja del documento pero hay algo que llama la atención profesor. Nuestra tabla está totalmente desordenada. Hay una forma de interactuar en tablas en Word porque en Excel existe ordenamiento de listas que lo van a ver más adelante para que se ordenen de manera alfabética por apellido paterno si lo hay. Pero observen los dígitos de acá del número de orden. Voy a sombrear este texto. Y me voy en el grupo inicio en la ficha inicio perdón del grupo párrafo está esta opción que dice ordenar. ¿Y por qué la columna 2? Porque la columna 2 1, 2 es la columna del apellido paterno y por defecto dice texto ascendente ascendente aceptar y vamos a ver lo que pasa. Es correcto pero ¿qué ha sucedido? vamos a hacerlo control Z vamos a ver las notas que tiene el señor Tepe 14 14 16 16 13 14 ya observen solo las notas de él para que el ordenamiento sea correcto entonces es seleccionado y ahora vamos a ir en el grupo párrafo de la ficha inicio la opción ordenar columna 2 porque he seleccionado la columna 2 aceptar y el señor Pepe Llovera está acá Samame por acá debe estar a ver acá está y conserva sus notas acá está el señor Pepe entonces el ordenamiento ha sido factible pero ¿qué ha pasado con los números de orden? si yo ordeno por número de orden entonces lo que voy a hacer es borrar y esto lo voy a dejar al final para enumerar por defecto entonces coloco 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 ¿por qué? porque ya ordené alfabéticamente y la numerología en cuanto al número de orden lo colocaré al final ahora profesor ¿en Word se puede promediar? ¿se puede promediar en Word profesor? sí vamos a ver qué hacemos aquí observa que la alineación de mi texto está a la derecha en Word tablas se puede promediar sí pero en Excel con mucho más razón porque es una hoja de cálculo a través de un libro de trabajo pero me voy a la ficha presentación en la ficha presentación profesor yo tengo esta opción que se llama en el grupo datos fórmula doy un clic y va a aparecer este cuadro de diálogo y me dice sum left ¿qué pasaría si yo le doy aceptar? me suma las notas miren el el número 86 suman las las 6 notas de los alumnos entonces voy a borrar porque aquí quiero promediar entonces me voy a la opción fórmula de la ficha presentación de las herramientas de tabla y como dice sum left se suma todos los valores que están en la izquierda pero voy a dividir operador de división entre 6 notas entra y ahí está el promedio del alumno David David Medrano Johnny Max y voy a hacer el mismo trabajo con cada uno de los alumnos fórmula le voy a escribir como la opción del idioma este inglés un left operador de división entre 6 entra ahora profesor es correcto vamos a ver una nota distinta no se vaya a molestar Oscar solo es con efectos demostrativos vamos a cambiarle a 10 todo va a ser 10 a ver si el promedio es lo correcto no se está promediando correctamente solo para efectos demostrativos ya que las notas de Oscar no son las correctas ya entonces vamos a hacer lo siguiente fórmula voy a quitar esta palabra voy a colocar la palabra left que es izquierda entre 6 y es correcto me está promediando correctamente en este caso la expresión de la nota o el promedio correspondiente de Oscar y barra que claro esta no son sus notas correspondientes control z para colocar las notas como estaban y ahora hacemos el mismo proceso fórmula left porque mi versión está en inglés ustedes serían sum o suma entre paréntesis izquierda operador de división que es el slash entre 6 notas enter y así sucesivamente para cada uno de los alumnos que están haciendo uso de participando en este taller de computación virtual entonces si yo tengo esta fórmula recuerden que aquí están aprendiendo a cómo interactuar con una fórmula dentro de una celda en tablas en Word que no es Excel yo puedo crear una tabla para sumar totales subtotales diferenciarlos etc porque en Word hay una opción fórmula donde tú puedes pegar una función an, average, count, define fault, if y todas son las funciones que tiene según mi versión pero esto no enseño mucho porque no viene a ser más que la interacción en este caso de mi tabla en cuanto a notas correspondientes de ustedes como alumnos claro las notas son en este caso no son las correctas pues son hipotéticas y estoy haciendo la sumatoria de todos los alumnos que en este caso están participando en este taller y uno por uno en casa vuelvo a reiterar si ustedes tienen una configuración en el idioma español será suma igual suma entre la izquierda y entre la cantidad de valores o de notas en este caso perdón estipula especifica lo que es la versión en cuanto al idioma configuración que por defecto debe estar en español esta computadora no está en español está en inglés y estoy haciendo el uso de las opciones en relevancia de la ficha presentación grupo dato independientemente de alineación porque justamente quiero enseñarles y mostrarles que en tablas en Word se puede realizar sumas sin necesidad perdón de irse al Excel y vamos a terminar ya con sus compañeros de una manera más rápida para esta manera abordar los cambios en referencia a este capítulo de la sección número 10 en referencia a las notas que tiene cada uno de los que claro está vuelvo a reiterar las notas son totalmente hipotéticas ¿ya? y bien hemos finalizado nuestro desarrollo de tabla en base a la interacción que estamos presentando en esta parte voy a borrar esta esa línea esta línea si me permite borrar miren no me está permitiendo borrar ve acá puede haber un error implícito a ver que pasaría esto no me está permitiendo borrar ve entonces control Z y voy a dejarlo ahí con la finalidad de no entorpecer este ejercicio o modelamiento para ustedes voy a aumentar el tamaño control shift m voy a colocarle a 14 y ahora si tengo el título de mi consolidado de notas de ustedes como alumnos del curso en este caso del taller de computación virtual 2020 que son casos hipotéticos claro está pero de una manera para interactuar con ustedes en base a este capítulo o sesión número 10 de cómo insertar tablas en Word y cómo hacer uso de los valores en celdas cómo utilizar lo que es el lápiz y borrador en la ficha diseño de herramientas de tabla para interactuar y borrar aquello que no queremos hacer de uso en aspectos del diseño de una tabla después introducio valores alineaciones de texto de la ficha presentación de herramientas de tabla y es lo que estamos considerando y ya para finalizar vamos a agregar el logo del CERT dice insertar imagen de galería y aquí tengo el logo un clic insertar y esto lo voy a miren que ha pasado con mi tabla miren lo que ha pasado con mi tabla miren lo que hice por el logo a ver CTRL Z CTRL Z ya miren lo que está pasando con mi logo entonces este logo lo voy a abrir desde Pine a ver para manejarlo mejor a ver vamos a ver Windows R MS Pine vamos a ver si lo podemos abrir desde ahí voy a abrir el accesorio de Windows Open Abrir y vamos a ver de galería acá está el logo del CERT Open vamos a seleccionar y voy a disminuir el tamaño para que no para que este en el loguito tome una relevancia de un tamaño más pequeño CTRL C me voy al documento y vuelvo a ver a ver vamos a cambiar el aspecto en mi posición voy a mandarlo al extremo ahora sí ya manipulé muy bien y lo voy a dejar aquí muy bien de esa manera este logo está muy entrecortado voy a hacerlo así ya de frente con herramientas de imagen ya el tamaño lo modificaré acá un ratito perdón luego el tamaño posición y ahora sí el logo se ve mucho mejor en base al texto y ahí tengo mi alejamos la vista del documento y ahí tengo mi tabla en base a un consolidado de notas del taller de computación 2020 en referencia a ustedes como participantes y o alumnos de este taller de computación virtual a través de tablas en diseño que tiene el Word ¿correcto? muy bien ahora sí hay algunas preguntas porque sé que me van a preguntar muchas cosas en referencia a esto de lo que es el capítulo de uso y gestión de tablas en un documento bien pueden preguntar señor profesor podría volver a explicar cómo se saca el promedio por favor muy bien gracias supongamos que no tengo los promedios de ustedes y quiero interactuar profesor con los promedios de cada alumno en este caso el alumno Davidán Medrano Johnny Max quiere interactuar en base al promedio de sus notas una vez si yo por ejemplo estoy con un clic en el título observen algo en la barra de fichas no se muestra la ficha diseño y presentación de herramientas de tabla entonces basta con dar un clic en una celda se apertura en la parte superior herramientas de tabla diseño y presentación ahora en presentación vas a encontrar en la cinta de opciones y en el grupo datos la opción fórmula y al dar un clic se presenta este pequeño cuadro de diálogo donde va a aparecer si en tu versión no aparece su tú le colocas igual si está en inglés su si está en castellano suma paréntesis de apertura y si está en tu versión en castellano le pondrás el nombre izquierda en mi caso que está en inglés left cierro el paréntesis y la división tanto en Excel como en Word es el slash pero vas a tú interactuar cuántas notas son cuántos cursos seis cursos entre seis y al dar enter aparecerá el promedio por defecto ok entendiste para los demás sí profe sí gracias muy bien sigan con las preguntas señores alumnos profesor buenas tardes dígame señora Celia dígame no se sombrea ¿no? para para sacarle promedio no no aquí no porque en Excel si es muy distinto para establecer valores en un rango y no estamos intergastando nada con Excel en este momento sino a través de Word ok automáticamente pasa al siguiente al siguiente al siguiente así es exacto allá ya profesor profesor a ver señor Pepe dígame que quería preguntar de hace rato dígame señor Pepe sí con respecto a la columna ¿no? usted lo inventó justo 8 ¿no? ¿no me hubiese sido preferible poner las 11? ya ¿por qué? buena pregunta señor Pepe yo en este caso como estoy haciendo la clase en vivo yo lo he sacado de mi cabeza esto yo si antes puedo hacer en un papel un borrador esquematizar mi referencia de mi plantilla en un papel a mano alzada que sea a puño y letra ahí sí puedes identificar cuántas columnas y cuántas filas debo tener al momento de diseñar vuelvo a reiterar como hecho como efectos demostrativos para ustedes he querido emplear estas columnas y estas filas para demostrarles cómo se inserta una columna o como también no lo he hecho en este momento cómo se puede eliminar una fila o una columna referentemente y gracias a la pregunta señor Pepe recuerden si ustedes están en la tabla herramientas de tabla como ficha tiene diseño que encontrarán lo siguiente la cinta de opciones que especifica opciones de estilos de tabla estilos de tabla y dibujar bordes donde encontrarán el lápiz y el borrador lo de aquí es interactuar con las líneas correspondientes a el color de pluma es decir del lápiz y el ancho de la línea en la ficha presentación encontrarás en la cinta de opciones lo referente al grupo tabla insertar o eliminar filas y columnas acá puedes eliminar celda columnas filas tabla como también insertar por encima según el cursor donde te establezcas por debajo como lo hemos hecho en los dos últimos alumnos a la izquierda y a la derecha en este caso columnas porque columnas tienen un sentido vertical y las filas un sentido horizontal aquí puedes combinar tanto celdas dividir celdas dividir tabla autoajustar el alto y ancho distribuir filas distribuir columnas que no lo voy a tocar porque eso ya merita un poquito más de tu conocimiento y la alineación de tablas de valores perdón que he utilizado acá no utilizo el control T el control J no acá las tablas tienen su propia alineación que son estas plantillas que están en la ficha presentación grupo alineación y por último puedes encontrar para ordenar una lista la opción ordenar y en este caso la opción fórmula que nos ha llevado a calcular el promedio desde una tabla en Word ok y muy buena pregunta señor Pepe reitero si ustedes antes de hacer el uso de diseñar una tabla en este programa a través de la hoja del documento yo les puedo sugerir que primero lo hagan en papel en un borrador y una vez que tienen el diseño lo llevan al plano del programa de esa manera ya tienen bien distribuidas la cantidad de columnas y la cantidad de filas para no estar agregando y tener ya en un plano en sentido horizontal ¿por qué profesor? porque de esta manera tengo el aspecto de toda la tabla en base a lo que estoy interactuando en mi modo de diseño según la plantilla que quiero realizar en Word se pueden hacer no solamente consolidado de notas o registro de notas registro de asistencia se pueden hacer cronograma de actividades planes de trabajo muchas cuestiones que tienen que ver con valores en celdas de columnas y filas que tiene una tabla y muy buena pregunta señor Pepe gracias más preguntas señores si este profesor este me he equivocado me he confundido con la fórmula para hacer los promedios el promedio nuevamente quiere que le haga una demostración me he confundido porque no encuentro donde dice fórmula no encuentro lo primero señora Rosita Toledo tiene que dar clic en la celda donde usted va a insertar el resultado en este caso mi columna se llama promedio debo estar en una tabla debo estar dentro de la tabla no fuera de ella porque si es fuera no va a aparecer esa opción porque los valores el programa los tiene que leer entonces imaginémonos que este nuevamente el alumno Davidán Medrano no tiene su promedio y como no se ve no se ve más a casita a ver vamos a aumentar el zoom ahí ya ve si, si, si está bien si no que más acá más acá más a la izquierda para poder ver la palabra por medio estoy inventando el zoom para ella para que pueda entender ahora sí ahora sí vamos a fórmula y observe este cuadro de diálogo señora Rosa ahí lo voy a dejar profesor ¿fórmula dónde está? en presentación ¿no? sí en presentación grupo datos opción fórmula y lo que está viendo sí y al dar un clic aparece este cuadro de diálogo pero observo si en tu si en tu versión de Word aparece solamente igual tú puedes elegir de pegar función lo siguiente un clic en este menú desglosable y me voy con la barra de plazamiento vertical acá dice zoom es suma tú lo vas a encontrar si este que está en español suma yo lo tengo en inglés sum y dentro de paréntesis yo escribo izquierda porque va a leer los valores que están a la izquierda donde vas a calcular el promedio en dicha celda entonces yo le coloco left que en castellano es izquierda pero si yo le coloco zoom left y le doy enter solo suma pero tengo que promediar ¿cuántas notas tenemos? tenemos seis cursos entonces entre seis el slash en excel y en Word ya se lee como operador de división coloco la cantidad de cursos seis enter y el promedio del alumno Davidán Medrano es 14.33 y no tienen necesidad de ir al excel para este tipo de cosas ¿ok? bien esa fue la pregunta de la señora Rosa Toledo muy bien ¿más preguntas señores? profesor dime Oscar aparte de este uno diseña la plantilla o el formato ¿hay plantillas también como para insertar en Word? así de cuadro sí tú puedes trabajar este por ejemplo si vamos a hacer el control U por ejemplo control U a ver un nuevo documento y vamos a cambiar la orientación de la hoja pero tú antes tienes que insertar una tabla por ejemplo vamos a hacer el pintado de esta tablita ya por ejemplo observa que cuando tú tienes una tabla así sean de dos columnas y una fila ya te permite presentar herramientas de tabla y diseño y presentación y justamente aquí hay estilos de tabla pero estas plantillas Oscar es de acuerdo a la interacción de columnas y filas que tengas en mi caso ¿cuántas columnas tengo que he pintado? seis columnas por cinco filas ¿cómo que seis columnas? una dos tres cuatro cinco seis ¿cuántas filas? una dos tres cuatro cinco es decir mi tabla tiene una matriz de seis por cinco es decir seis columnas por cinco filas y si yo me voy a estilos de tabla puedo hacer esto voy a elegir esto y míreme cómo se plana estas plantillas son estilos de tabla dependiendo de la versión ojo Oscar que si tu pregunta está dirigida si hay una plantilla ya por defecto para interactuar y no hacer cambios no acá ya tienes que trabajar mucho con la interacción del borrador como yo lo he personalizado porque esta tabla que tengo acá esta tabla que tengo acá y esta tabla que no te la he mostrado que también tengo acá es justamente la interacción de tablas en base a la cantidad de columnas y de filas que estoy interactuando entonces si no en las opciones estilos de tabla esto no está grabado todavía puedo seguir variando mi aspecto ve mira ve ven cómo se varía el aspecto no no estoy dando clic estoy pasando por sobre las plantillas nada más el puntero lo estoy dejando en el lugar conveniente claro se hacen cambios pues ¿ves? mira ve yo solamente estoy y si doy un clic ya hice el cambio a mi tabla pero ojo Oscar y para los demás que la interacción de estas tablas es de acuerdo al momento de que tú insertas qué cantidad de columnas y qué cantidad de filas ahora como el señor Pepe me hizo una buena pregunta también como la tuya y las demás yo les sugiero que dibujen su plantilla en un papel y establezcan cuántas cantidades de columnas y filas van a interactuar y si gustas utiliza este estilo de tabla para darle un matiz distinto y aquí hacen los cambios en cuanto a alineaciones de texto por ejemplo aquí sombreo clic a presentación alinear verticalmente aquí sombreo los textos de los encabezados de la columna alinear verticalmente aquí igual sombreo alinear verticalmente aquí también sombreo y alinear a la derecha verticalmente y aquí sombreo y alinear a la izquierda verticalmente aquí ya estoy haciendo cambios pero que estoy interactuando con el plano de los estilos de tabla que tiene la ficha diseño ojo en las versiones 13 y 16 ha habido cambios positivos para mejoramiento de gestionar e interactuar con tablas de manera conveniente ok y este es el cambio que le he hecho al anterior que tenía mira ya me gusta mejor esta plantilla y ahí lo dejo pues para efectos de impresión botón de office en mi versión le voy a abrir esta preliminar voy a acercar la vista del documento y así se va a ver en impresión al momento que vaya este archivo ya en formato impreso a través del papel correspondiente y es lo que tengo acá no he interactuado ya con grosor de línea con color nada ahí lo voy a dejar porque así me gusta interactuar según el criterio de cada uno de nosotros ¿Ve? entonces es un poco trabajoso sí tabla porque requiere no solo del aspecto en caso de tu cuestión de habilidad sino es un diseño apropiado para que tú puedas manejar y trabajar los textos en referencia a lo que tú deseas interactuar en este caso puse este ejemplo de un consolidado de notas para demostrarles cómo se trabaja o se interactúa en base a un diseño esto yo lo he sacado de mi cabeza aquí no he tenido una plantilla que me estoy copiando o no de mi cabeza ha salido por eso el señor Pepe me pregunta ¿no es dable profesor ya tener la cantidad específica de columnas y de filas? bueno muy buena pregunta pero he querido demostrarles cómo se permite insertar una columna a la derecha y cómo insertar dos filas por debajo y también ahora están aprendiendo cómo ordenar por orden alfabético el apellido paterno del alumno y luego establecer los números de orden quizás muchas personas no entienden esto de tabla porque desconocen de este tema o su opción pero ustedes ya lo saben y sobre todo no saben cómo calcular en Word mírame todo lo que te estoy demostrando simplemente en el ejercicio de cómo interactuar con tabla profesor bien señor Pepe que para si hubiera pasado si en vez del 1 al 10 hubiera puesto ABC y se ordenaba ya correctamente igual que los nombres porque era alfabético sí sí pero si yo hago igual ABC que no es lo usual en números de orden no se va a ordenar si yo ordeno por número de orden se desordena los demás si yo quiero hacer este ordenamiento de manera descendente vamos a hacer como un efecto práctico vamos a aumentar el zoom ya vamos a ver sombreo los valores del apellido paterno y me voy a ficha presentación y acá tienen la opción en el grupo datos ordenar pero aquí le hago en la columna 2 es apellido paterno pero aquí le cambio descendentemente descendentemente tiene que estar primero Vargas y al último Davidán ¿ves? pero ¿qué pasó con los números de orden? ¿qué pasó con los números de orden? por el efecto del ordenamiento descendente de atrás para adelante Belén que era el número 10 ahora está inicialmente porque mi tabla lo he ordenado con ese efecto que no es lo usual señores no se ordenan las tablas de forma descendente sino de forma ascendente ahora bien control Z ¿qué pasaría si ordeno por vamos a desordenar la tabla le vamos a colocar 2 3 por acá vamos a desordenar a ver 1 vamos a colocarle números distintos señores ya es que me están haciendo buenas preguntas disculpen disculpen que se desordena esto con las alineaciones vamos a ponerle por acá permutamos 6 y permutamos 5 a ver vamos a ver voy a ordenar por número de orden sombreo ordenar y columna 1 pero ascendentemente observo que Ibarra tiene el número 1 pero Davidán debe estar en la posición de la primera fila ya vamos a hacer ascendente y mira ve Ibarra ¿dónde está Ibarra? tiene el número 1 pero no está ordenado de manera alfabética ahora vamos a dar el control Z control Z ahí está ¿qué pasaría profesor si mis columnas número de orden y apellido paterno están desordenados ya esto tendría que hacer un cambio eso les voy a dejar como tarea ¿qué pasaría si el número de orden está pues 5 por debajo del 8 por debajo del 8 el 1 y los valores en este caso de la de la columna apellido paterno está primero Pacheco después está Toledo después está Ibarra entonces ¿cómo hacen ustedes para ordenar esas dos columnas? un dato un dato un dato y ... un dato de la